Aldo Milleschiro fue captado por las cámaras del programa Magalí TV, la firme, besando a Fiorella Ritiais. Tras este ampai, el conductor de La Banda del Chino se convirtió en tendencia, pues él continúa casado con Erika Villalobos. Muchos de los usuarios resaltaron que Aldo Milleschiro y Erika Villalobos conformaban una de las parejas más sólidas del medio local, hasta que salió este ampai con Fiorella Ritiais. Así que aquí te contamos cómo inició historia de amor de la pareja de actores. Aldo Milleschiro, a través de una entrevista con Choca Mandros, reveló que él y su esposa Erika Villalobos conocieron durante una obra de teatro hace 19 años. Cuando terminaron este espectáculo, ellos quedaron como buenos amigos, pero luego de un tiempo, se reencontraron en una fiesta donde iniciaron su romance. Después de tres meses de iniciar su relación, según contó Erika Villalobos, en 2005, se casaron en la Iglesia Sagrado Salvador de Pachacamac y tuvieron dos hijos. Luego de cinco años de casarse, en 2010, la pareja de actores anunció su separación por una fuerte crisis matrimonial. La ruptura duró 11 meses. Sin embargo, decidieron apostar nuevamente por su amor y regresaron. Las razones por las que nos separamos han sido varias, no un simple hecho. Quiero aclarar eso y que se entienda que no nos hemos separado porque Aldo sea juerguero. Otro rumor es la infidelidad, pero tampoco fue por esa la razón. Aunque hay algunos medios que quieren dar a entender eso. Somos demasiado diferentes y siempre luchábamos y luchábamos para mantener esas diferencias sin que se noten, dijo la ex Torbellino. Miyeshiro dijo aquella vez, más allá de todas las cualidades que pueda tener Erika como madre, como actriz que es inmensa, como artista, como cantante, además es hermosa, es una buena mujer. Nosotros estuvimos separados casi 11 meses. Yo ya vivía en otra casa y ya con la sensación de que no íbamos a volver más. Siempre mantuvimos una buena relación y en ese tiempo ya estábamos conversando sin ninguno arriesgar nada, agregó. Tras pasar casi 10 años de su regreso, en 2020, Aldo Miyeshiro y Erika Villalobos contaron que querían adoptar un niño. Hablamos del tema de la adopción porque quizá es una forma de cambiarle la vida a un niño y darle una mejor oportunidad de vida. No es nada decidido, todavía tenemos que conversar, mencionó el conductor de La Banda del Chino. Erika Villalobos confesó que la relación con Aldo Miyeshiro siempre fue difícil. A través de una entrevista con Andrea Yosa, Erika Villalobos confesó que desde que inició su relación con Aldo Miyeshiro siempre vivieron en crisis, pero que supieron superarlos con mucho amor. Incluso manifestó que les costó la convivencia, ya que el conductor del programa de América Televisión es noctámbulo. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a entenderlo mejor. Uno se imagina lo peor siempre. Cuando uno sale en la noche y regresa en la madrugada, piensa que está con otra. Pero no, solo salía con sus amigos, dijo en aquella vez. Esto fue todo de mi parte, si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte.